Este jueves ya con los contratos de Diego Torres, de Dadibrieva, de los Guachiturros, de Vilma Palma y creo que va a por ir la cosa. ¿Hay alguna otra sorpresa? No, sorpresas a ver. A ver, estamos en la disyuntiva de un circo este año. Va a haber un circo y va a ser gratis, va a haber dos circos, no uno. Un ambulante y el otro instalado en una carpa y va a ser totalmente gratis. Todas las funciones, todos los días, para todos los niños. Y va a haber otras cosas para niños muy, pero muy interesantes realmente. Va a haber dos estructuras de carpas muy grandes con una muestra artesanal binacional que nos parece que va a llamar la atención y con una presencia del Ministerio de Educación y Cultura con sus usinas culturales, jugándose a que esta plaza es la más importante del país para mostrar en una sola semana las artesanías que está promoviendo el Ministerio de Cultura. Yo creo que todo eso va a ser muy importante. Creo que la grilla que se ha logrado en los tres escenarios, son tres definitivamente, es muy, me parece muy balanceada, hay como para todos los gustos. Y lo que Paysandú se debe sentir muy orgulloso, es decir, yo con una entrada de 100 pesos voy a entrar a un predio que tiene una enorme cantidad de ofertas de todo tipo y encima con esa misma entrada entro a ver a Daddy Brieva y a la revista Boom Diosa 2012. Cuando son dos espectáculos, dos, que si vas a Buenos Aires, cada uno hay que pagarlos en distintos teatros, acá el día miércoles en la mitad de la semana, los ves a los dos por ese costo. La verdad es como irrisorio, con 100 pesos uruguayos, pagar esos dos espectáculos, yo creo que tiene que ser para que reviente el anfiteatro. La idea es que si entra tanta gente al predio, que también esa gente se vea en el anfiteatro. ¡Gracias!